Y aquí estamos, en un nuevo video de... Continuamos con el Mambo, justo donde lo dejamos, en este yermo podrido... Vamos a ir a comprobar la información que nos dijeron en el video pasado sobre devolver al destinatario una misión de la RNC, así que vamos a estar en la verga directamente a la estación Charlie, creo que. Vamos a ver si los rumores son reales, que nos dijeron cosas bastante locas, vamos a ver. No hagas ningún movimiento y los dos saldremos vivos de esta. ¿Qué quieres? A ver, te choro amigo mío, bueno. Elaboraste un informe que decía que los supermutantes de la Legión liquidaron a una patrulla de la RNC. No, yo no. Quizá te haya comentado esa chorrada a un soldado borracho en el strip, pero yo no. La Legión no tiene supermutantes. La patrulla quedó destruida por su propia incompetencia. Un par de soldados estaban haciendo el idiota con una granada y explotó. Chuta, bastante idiota. ¿Para qué estamos con cosas, güey? Y bueno, ya comprobamos esta información. Vámonos a la verga. Ya nos veré. Vamos por la otra base, que ya la exploramos. Por eso no podemos teletransportar fácilmente. Pero ya saben, demoramos como 20 vídeos para encontrarlas todas. Y mi recomendación siempre es explorar tranquilamente el mapa, que esa misión se va haciendo casi sola. Así que elige a la RNC, por supuesto. Vamos a hablar con la señorita que está por acá. O al señorón que está por acá, más bien dicho. ¡Hola! No, mentira. Acá está la señorita. Eh, ya me acordé que era una señorita. Hola, amiguita mía. ¿Cómo estás? ¿Necesitabas algo más? Sí, me enviarás a la siguiente reye. Le entrega el gran número de bajas que tenéis en esta base. ¿Gran número de bajas? Alguien se rompió un tobillo, pero nadie ha muerto en este puesto. ¡Oh, hombre, bueno, un tobillo roto, igual ecuático! La información de Reyes va en el sentido contrario. Cualquier enfermedad, herida o muerte, se comunica por radio al cuartel general de los Rangers, en el campamento Golf. El jefe Hanlon y sus ayudantes recopilan los informes y asignan los refuerzos según hace falta. Y aquí no son necesarios. Ya, ah, buen dato. Bueno, así envían refuerzos rápidamente. Ya, ¿cómo puede haberse equivocado Reyes? Hay otros puestos de Rangers por ahí. Puede que Reyes haya entendido mal el informe. Ya, bueno. Igual tiene sentido, pero es raro. Puede que estén mintiendo para mantener la moral alta. No, no, pero yo le creo. Hablemos otra cosa. Reyes, hasta la vista. Vale. Sí, porque, bueno, igual hay dos personas, pero siempre en estos puestos hay como dos o tres personas nomás. Mira, para allá hay cositas, Juan. Vamos, vamos a ir para allá. Antes de terminar esta misión. Que parece que no nos va a llevar mucho tiempo porque ya tenemos los lugares descubiertos. ¿Qué enemigos habrá acá? Aparte de viejos apestosos. Campamento Rockabee. La roca bien playera. ¿Dónde está? Acá hay una camita. Nada bueno bajo el sol. Nada por aquí, nada por allá. ¿Pero qué enemigo está acá? Asellador del lago. ¿Qué más iba a estar aquí? Esto de Ingendroloide. ¡Morante, Ingendro! Hijo de la Dismos. Hijo de la Super Ruta, no la madre. Buena venada. Mátelo, amigos. Buenísima. Uno menos cinco visitas. Y ahora sí que recargamos rapidísimo con la habilidad que adquirimos en el video pasado. ¡Morante, Ingendro! Mátelo, chicos. Yo no quiero atar esa bala. Tiene muy poca vida. Buenísima. Nos dan bastante experiencia por matar a estos Ingendro. Sin cuenta. ¡Muerte, Ingendro! Aberración de la creación. ¡Muerte! Bueno, uno más. Dispárenle. Un tiro, un tiro. Literalmente un tiro. A una bala. ¡Una bala! A una bala, literalmente. ¡Chúntenle una bala! ¿Quién me está disparando, güey? Menos mal, güey. Casi me va a chunta, güey. Castaron como 20 tiros por un cuadro de vida, güey. Pero bueno. Están muertos. Así que nada que hacerle. Estos viejos sí que son feos, güey. Son más feos que... Dios santo, güey. No sé, es que es más feo que esto, güey. Que pegarle a la mano, sí, güey. Feísimo, güey. Más feo que hacerle infierno a tu pareja. Así que bueno. Eso ya es bien feo, güey. ¡Vámonos! A ver quién más hay por acá. No me gusta mucho meterme al agua porque... No aguanto mucho. Pero esta agua está limpia, así que igual es bacán. A ver, a ver. Sí, porque no tengo mucha aguante bajo el agua. Respiremos, respiremos. Igual si lo piensan, tremendo juego porque... No en todos los juegos de estos años podías nadar, güey. Casi siempre te metías al agua o te morías y o... O el agua te llegaba hasta los pies, güey. Y que puedas nadar de detallazo. De-ta-llazo. Y mira, hay una cuestión allá. Vamos a ver si podemos... Submergirnos de bajo. Mira, mira, un barquito. Espero que no hayan engendros por acá. Porque si hay engendros me matan. ¡Vámonos! A ver si alcanzamos. En un naufragio bien naufraguesco. No hay nada. Vámonos para arriba que me voy a morir. 3, 2, 1. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Uy, llegué justito con un pixel de vida, güey. Por eso no me gusta meterme bajo el agua. Aunque si hay algunas cosas que me dan más respiración. Pero no las tengo. Vámonos con un filete de viejo. Y una Sunset. A la pena. Ah, pero puedo tomar agüito. ¿Esta agua está limpia, güey? Se había olvidado. Les dije que no valía la pena meterse el agua. Vámonos. Una caza fuerte se hubiera visto a la legua. Así que no importa. Sigamos con el Mambo. Vamos a ver otro lado. Me empipe tanta agua. Pero bueno, vámonos a la verga. Veamos que ir por acá. Y nos piramos. Nos piramos, nos piramos. Parece que no hay mucho, güey. Este era como un camping nomás. Un camping de mala muerte. Ah, mire, acá hay una fogata. Estas fogatas son buenas. Que no puedo crear nada. ¿Qué me falta para la Hydra? Sangre de acechador nocturno. Ya. ¿Dónde encuentro esas cosas, güey? Los acechadores nocturnos son bien raros. Bueno, no los encuentro casi nunca. Bueno, vámonos a la verga. Vamos a completar la misión. Vámonos de aquí. Llegamos a la base. Buenísima. Hola, amiga mía. Vamos a preguntarle a nuestra amiguita. ¿Qué onda con los sanguinarios? Sin noticias de los grandes can, espero. Se han mostrado más inquietos de lo normal. Ya. Necesito confirmar tu información sobre los grandes can con los sanguinarios. Entrenado. Debe de ser un error. Yo no he escrito este informe. ¿Sanguinarios adiestrados? Me acordaría de eso. Quien diga que yo hice ese informe miente como un cabrón. No quiero que mi nombre se asocie a un error administrativo. Lleg me contó su historia. Sí, es una auténtica pena. Se habló mucho sobre su expulsión de los Rangers, sobre todo cuando empezó a jugar y a beber. Su traslado aquí constituye su segunda y última oportunidad. Y de momento no estoy muy contenta. Siempre está nerviosa y los demás están hartos. ¡Chuta! Por si no se acuerdan, Lenk era una chica que tenía problemas con el juego. Por un evento traumático que vivió. Que la verdad es bien feo. Hace unos videos vimos su historia dramática que nos contó en tres líneas que le había pasado súper mal con. Pobrecita, pobrecita. Vamos a la verga. Vamos a hablarle a Reyes de que le están vendiendo puras mentiras, puras fake news. Como en la actualidad. Así que vamos a hablarle. Vamos, aquí llegamos a la velocidad de la luz. Amiguitas mías. Son puras calumnias. Hola de nuevo. La versión de los Rangers sobre los informes que me enviaron al campamento Golf difiere de lo que tú has recibido. Tú sabías. Todos los informes falsos iban firmados por el jefe Hanlon en el campamento Golf. Pero, ¿por qué manipularlos? Necesito que confrontes con el jefe Hanlon todo lo que hemos averiguado. No quiero hacer esto público si no es necesario. Bueno, bueno. Ahora tenemos que ir a hablar con el jefe Hanlon. A echarle la pelada porque está tirando tanta información falsa. Vamos al tiro porque ya tenemos el campamento de Golf descubierto. Ha sido a gusto jugar Fallout cuando ya tiene casi todos los lugares descubiertos. Así se puede teletransportar nada más directo a la misión. Y no tiene que caminar como a 3 kilómetros. Aunque es la esencia del juego. Caminar e ir descubriendo zonas. Y aún me faltan un montón. Este tremendo juegazo. Miren, allá hay otra zona. En el minimapa sale a la izquierda, en la esquina inferior izquierda. Ahí está, ahí está el minimapa. Y las flechitas que salen sin relleno blanco. Son las zonas que no he descubierto. Una barbaridad. ¿Y cuánto habéramos jugado en esta ocasión? Llevamos 30 horas de juego. Que para este tipo de juego no es nada. Tremendo, tremendo jugarral. Vamos a hablar con el hermanito que de seguro está arriba. ¡Ey! No, está arriba, está arriba. ¿Se acuerdan que lo hablamos con él? El hombre Lore. Aquí está el hombre Lore. Y aquí está nuestro amiguito. Vamos a preguntarle qué onda, microonda. Has vuelto para ver al jefe. Muy amable por tu parte. Venir a entretener al encargado de la radio. ¿Qué puedo hacer por ti? Me cae bien este tipo. Debe haber seguro, debe haber algún ranger. Que está haciendo cosas raras. Estoy investigando unos problemas que ha habido con los servicios de inteligencia para la sargento Reyes. Es interesante que haya logrado liar a alguien para resolver el problema. Pero supongo que has venido al lugar adecuado. Aquí llega mucha información de inteligencia. ¿Sabe algo sobre estos problemas? No sé la sargento técnico Reyes, pero a veces coordinar información de inteligencia puede resultar difícil. Las cosas se confunden. La gente también. Leches, yo me confundo. Y llevo haciendo esto mucho tiempo. Lo que ella considera un problema puede ser un procedimiento operativo estándar. No estoy diciendo que Reyes haga mal en preocuparse, sino que es fácil cegarse con la arena del desierto. ¿Puede darme algún consejo? Bueno, lo lógico sería verificarlo con los rangers de la patrulla y los oficiales de comunicaciones. No te desanimes mucho si algo no concuerda. Cada persona ve las cosas de manera diferente. Y a veces el significado del mensaje se distorsiona al pasar de una persona a otra. Bueno, igual tiene razón nuestro amiguito. Dispara. Pero este no era la opción de diálogo, era la de abajo. Sé que eres tú quien ha manipulado los datos de inteligencia. Para el carro. Si quieres tener esta conversación, vamos a un lugar más reservado. No te preocupes, a este viejo perro ya le quedan pocos dientes. Oye, pero ¿cuál digo que quiera ir a un lugar reservado? Pero yo tengo mi poderosa Plasma Gun. Si se quiere pasar de listo, vamos a oficina. Espero que no se bajen los pantalones. ¿Cómo? Que en estos tiempos deben abundar la ETS. Apuérdate amigo, no tengo toda la tarde. Bueno, llegamos a oficina, ahora sí que sí. ¿Qué pasó hombre? Clasificar y manipular información de inteligencia es lo que hago. Es lo que se supone que hacen los Rangers. Este trabajo no es todo tiroteos y ponerse ciego de whisky. Digan lo que digan los chicos y chicas de ahí fuera. ¿Y ahí por qué me dices eso? Pero detrás de inventarlo los informes de inteligencia, he visto los informes y he hablado con los Rangers. Lo has visto, ¿eh? Desinformación. Cuando estás rodeado y la ayuda va a tardar dos días en llegar, es el mejor aliado que puedes tener. La desinformación es lo que me ha salvado estos años. Es lo que nos salvó en la presa. Pero eso fue hace cinco años y César está en la otra orilla. Jamás he estado tan cerca como ahora. Yo entonces era joven. Sé lo que es luchar por el hogar, pero esto no es mi hogar. Chuta. ¿Por qué lo ha hecho, amigo mío? La lucha con César no terminará nunca. La gente de casa no sabe lo que se les avecina a estos hombres y mujeres. La legión es el peor enemigo al que nos hemos enfrentado. Pero no podemos detener a César aquí. No sin que muera mucha gente buena. Más de la que a nadie le importa. Y aunque lográramos detenerlo, no veo cómo vamos a expulsarlo. Chuta, ¿no lucha acaso por el pueblo de New Vegas? Luchamos en su nombre, pero el señor House y las familias nos están chupando la sangre, poco a poco. Nos esquilmarán mientras luchamos y morimos en esta presa. Les ofrecimos refugio en territorio de la RNC, pero no hicieron caso. Aquí llevan muriendo soldados y rangers más de cinco años, mientras que las familias se cruzan de brazos detrás de ese... de ese condenado muro. Ya. ¿Y qué favor hace enviando informes falsos? La gente de casa no escucha. No les importa. Senadores, varones de bramanes, tipos que bastante tienen con sobrevivir. Fue hace tantos años que la gente se ha olvidado. Con el servicio militar obligatorio, cada mes llegan nuevos reclutas. A morir es como una rutina. Y aunque conserváramos la presa, ¿luego qué? ¿Tendremos que seguir sacrificando hombres y mujeres de la RNC durante otros cinco, diez años? ¿Seguir patrullando cientos de kilómetros del Colorado? Conservar la presa sería la muerte para todos nosotros. Chuta, oye, este hombre es muy sabio, güey. Buen punto de vista tiene este hombre, güey. Porque sabe que esta... Esta lucha... Es una lucha de desgaste tremenda, güey. Tremendísima historia, güey. Oye, igual esta historia después se puede explotar... Bueno, más bien esta historia la pueden explotar muy bien en la segunda temporada de la serie, güey. Muy buena lo que dijo. Yo creo que es clave lo que ha dicho este jefe, güey. Que ganar el control de la presa aún sigue siendo... Aunque a simple vista parece una gran acción. También es súper... Es como una muerte asegurada a largo plazo, güey. Qué brígido, güey. Súper, súper brígido, güey. Te apuesto que este diálogo es clave para la segunda temporada de la serie de Fallout. Pero nadie lo va a tener en cuenta, güey. Yo lo voy a... Lo voy a tener muy, muy en cuenta. Con seguro le va a hacer un video. Quién sabe. Pero bueno, ahora vamos a seguir con este jefe que nos dio un detallón de aquello. Con tremendo detallón, güey. Eh... ¿Y qué consigues con eso? Infundir miedo y desestabilizar a los soldados sin causarles daño. Era la única forma que se me ocurría para causar revuelo. Hicieron falta varias muertes para darme cuenta de que había ido demasiado lejos. Tenía que parar. Ya. ¿Qué crees que debería hacer al respecto? Lo primero que se me viene a la cabeza es entregarle. Pero teniéndolo todo en cuenta, puede que no sea la mejor jugada. Aunque tus intenciones sean buenas, reconozco que haría más mal que bien. Sí, eso tiene razón. Este tipo, además de estar yo, es un buen estratega con tantos años aquí. Eh... Qué lástima porque voy a entregarte. Eh... Mucha, bueno. Si no te entrego, ¿qué harías? Oliver no soporta que los Rangers se lleven el mérito de la victoria. Hace siempre lo contrario de lo que propongo. Dije que los quería en la cresta. Y él los puso en la parte occidental de la presa. No tenemos suficiente potencia de fuego para mantener ese punto. Si los soldados retroceden, cosa que harán, los Rangers deberán cubrir la retirada de Oliver. Si perdemos la presa, Oliver y el Senado están acabados. Chuta. Eh... ¿Qué pasa contigo y los Rangers? Los Rangers son voluntarios. Todo hombre y mujer que se alista lo hace dispuesto a morir por la RNC. Yo incluido. Buena parte de esto es culpa mía. Lo justo es que permanezca a su lado. Ya. ¿Eso es de locos? Me has convencido. Tú, si querés, estás salvo conmigo. Eh... No puedo permitirlo. Tengo que entregarte. Eres fiambre. ¿Esto es para armarnos a tiro? Pero... Pero este tipo no... Este tipo no es malo, güey. No es mala persona. Igual tiene un punto de vista totalmente válido. Si bien creo que no es... El mejor método. Y tampoco es que sea efectivamente lo correcto. Igual... Igual tiene razón. Porque tampoco es tan bueno que la RNC gane el control. Si lo... Lo ves desde el punto de vista de la vida humana. Este tipo igual... Apela a sus soldados, básicamente. Pero... No nos merece... Ser entregado a este hombre, güey. De verdad que no lo merece, güey. Puede decir que me ha convencido. Tu secreto está salvo conmigo. No sé si es que trabajas para César... ...o si es la desesperación lo que me hace la leche de persuasivo. En todo caso, es lo correcto. Espero que el tema haya quedado zanjado. Voy a salir por esa puerta... Y fingiré que esta conversación nunca ha tenido lugar. Buenísima. Completamos esta misión... ...de volver al destino a Estario. Mira tú. Y ahora... La completamos sin más. Parece que hemos echado a la legión de Nelson. Ya iba siendo hora. Sí, porque podía entregarlo y... Y hasta ahí. ¿Y qué pasa si podía hablar con la Sargento Reyes? No sabía que esta misión era parte de... Parte de una misión con logro, buenísima. Vamos a ir a hablar con la Sargento Reyes. Y vamos a ver qué nos dice. Pero lo que nos dijo... Lo que nos dijo igual tiene... Tiene lo suyo, güey. Porque... Cualquiera pensaría que... Que lo está haciendo por la legión. Pero yo creo que este hombre más lo hace por sus... Por sus soldados más que por la legión. Y sí, pues. Y si piensan si le... Si ponen a otro sujeto... Aquí en la base de inteligencia... De seguro lo va a hacer como el orto, güey. Porque el orto tiene mucha experiencia, güey. Y sabe cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, güey. Amiga mía, volvimos. Oye. ¿Qué tenía que decir el jefe Hanlon... Sobre esos informes falsos que descubrimos? A ver, a ver. Mentira. Sí, todo está solucionado. Hanlon y yo... Encontramos a un espía de la legión... En el campamento de Gold. Mentira. ¿Era una mentira? Manténlo en secreto. Pero Hanlon... Es el que difunde... Información falsa. Planea algo. Uy, 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 uy. Cuidado con estos... Con estos... Con estos diálogos, güey. Cuidadito. Vamos a decirle... Uy, que me quiero cagar al Hanlon. No es tan... No es malo, güey. Es la verdad, pero no es malo. Pero no planea algo. Este simplemente no quiere perder más hombres. Déjenme lo que opinan en los comentarios. Pero yo creo que no es mal hombre, güey. Yo creo que la decisión correcta es mentir, güey. Aunque sea una mentira. Miren, tenemos el auto guardado. Así que voy a decirle esto. A ver qué pasa, güey. Voy a decirle... Manténlo en secreto. Pero Hanlon es el que difunde información falsa. Planea algo. ¿El jefe? Pero si es una leyenda. Supongo que algún plan tendrá. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? No pienso decirle una palabra a nadie. Ah, buenísima. ¿Ves que le digo que es una leyenda, güey? Es como Big Bob y la RNC, güey. Así, literalmente, güey. Ay, qué bueno que no le puso color a esta chica, güey. No es un amílico de mente cerrada, sino que es más bien de mente bien abierta. Hola de nuevo. Una leyenda de ese calibre. Me ocupo de las comunicaciones. Oficiosamente, también estoy al cargo. Ah. Y bueno, terminamos su... Su línea de misión. Pero lo dijo que planeaba algo en plan de... De... Por algo será. Por algo será para el bien de todos. Ah, qué bueno. Qué bueno que entendió, por lo menos. Menos mal, güey. Menos mal porque Hanlon no es... Como les digo, no es mala persona. Y es toda una leyenda, como ella dijo. Pero nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Y si así, déjenme un like que lo vea. Un like enorme del porte de Hanlon. Y si no están sirviendo, por favor, suscríbanse. Que se me haría muchísimo. Y de vez en cuando un video corto no está de más. Aunque de corto capaz que no tenga nada. Recuerden que si me quieren seguir escuchando, tengo un podcast en la descripción. Y también de dejar un comentario para que este video no quede en el olvido. Y nada, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.